Frente al incidente ocurrido en las inmediaciones de la plazoleta del parque central de la ciudad de Guaquillas, hecho que ocurrió el 12 de febrero del presente año, donde un hombre de la tercera edad fue brutalmente agredido por parte de varias trabajadoras sexuales. Respecto a este tema, el comisario nacional de policía, doctor Galo Cárdenas, nos da detalles. Ya los familiares se acercaron sobre lo sucedido, ellos ya hay la colaboración de la municipalidad con el asesor jurídico, pienso que ya deben haber presentado esa denuncia ante la fiscalía, porque se trata también de dejar un precedente, que se haga justicia, el parque es para todos los ciudadanos del cantón Guaquillas, para que vaya a divertirse, vayan a darse una vuelta de mañana, de tarde y de noche. Entonces, se está logrando de manera conjunta con las autoridades, la Policía Nacional, Jefatura Política, Comisaría Nacional de Policía, Municipalidad, a través de su alcalde y sus jefes departamentales. Se fijaron compromisos claros por parte de la municipalidad, a través del comisario municipal del Departamento de Turismo. La Policía Nacional ya se comprometió, a través del Teniente Jarrín, la presencia permanente de la Policía Nacional, la presencia permanente de la Policía Municipal y de Turismo. Ellos tienen un horario de 6 de la mañana a 11 de la noche. Por lo tanto, aspiramos que la ciudadanía debe confiar en sus autoridades de que estos tipos de incidentes no se vuelvan a repetir, de que sí, tenemos que convertirlos en espacios públicos seguros, seguros, de tranquilidad, de paz, de armonía. También nos cuenta acerca de la reunión que se sostuvo en horas de la mañana con la Policía Comunitaria. Habíamos agendado una reunión con la Policía Comunitaria, porque la Comisaría Nacional y Jefatura Política venimos desarrollando las capacitaciones de seguridad ciudadana en los barrios, los viernes en familia, las asambleas comunitarias y la reunión de hoy fue para planificar y que estos tipos de acciones que venimos realizando en los barrios cada día vayan saliendo de mejor manera, o sea, el trabajo articulado. Para eso fue esta reunión y el fin de todo esto queremos llegar a una capacitación en la primera etapa de unos 30 barrios, 30 ciudadelas, a tal punto de poder cumplir con el objetivo que nos hemos planteado de ubicar las alarmas comunitarias. Alarmas comunitarias en cada uno de los barrios donde hemos llegado a tal punto de que estas alarmas sirvan para prevenir el cometimiento de un delito, disuadir el cometimiento de una acción peligrosa en contra de la ciudadanía. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.